Pueblo, perdónale, señal Pueblo, patrón de cías Palcón, los falsos imperios Pueblo, perdónale, señal Llevaré la gente de Venezuela para vidas propias Necesitado sin superaura más grande y fuerte Que no toco a la mañana, hasta ahí crecen Con vueltas combatas, del cielo, de paraísos Que en consecuencia sin letal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!